Historia y mito. Los pasos de Rómulo dejaron huella en el paisaje romano. En tiempos de Cicerón, se podía hacer algo más que visitar el templo de Júpiter Stator, erigido por Rómulo. Se podía entrar en la cueva donde se suponía que la loba había cuidado de los gemelos y se podía ver el árbol replantado en el foro del que se decía que había detenido a los niños arrastrados por el río. Se podía incluso admirar la propia casa de Rómulo, una pequeña choza de madera y paja donde se suponía que había vivido el fundador en la colina del Palatino. Un pedazo visible de la Roma arcaica en lo que se había convertido en una metrópolis en constante crecimiento. Por supuesto, no era más que una invención, como dio a entender un visitante de finales del siglo I a.C. No le añaden nada para hacerla más venerada, explicó, pero si cualquier fragmento se deteriora por el mal tiempo o por viejo, se apresuran a restaurarlo para dejarlo en la medida de lo posible como estaba antes. No es de sorprender que no se hayan hallado restos arqueológicos de la choza, dada su frágil construcción, pero de alguna manera se conservó, como recordatorio de los orígenes de la ciudad, hasta por lo menos el siglo IV d.C., cuando se mencionó en una lista de los monumentos destacados de Roma. Estos restos físicos, el templo, la higuera y la cabaña minuciosamente recompuesta, eran parte integrante del estatus de Rómulo como personaje histórico. Como ya hemos visto, los escritores romanos no eran unos crédulos ingenuos e indagaban sobre muchos detalles de las historias tradicionales, incluso cuando ellos mismos las relataban. El papel de la loba, la ascendencia divina y demás. Sin embargo, no tenían duda alguna de que Rómulo había existido, de que había tomado decisiones cruciales que influyeron en el futuro desarrollo de Roma, como la elección del emplazamiento de la ciudad, y de que había inventado más o menos sin ayuda alguna de sus instituciones más definitorias. El propio Senado, según algunos relatos, fue creación de Rómulo, como también lo fue la ceremonia del triunfo, el desfile romano de la victoria que habitualmente seguía a los mayores éxitos y más sangrientos de la ciudad en la guerra. Cuando a finales del siglo I a.C. se inscribió en una serie de paneles de mármol en el foro una monumental lista de todos los generales romanos que habían celebrado alguna vez un triunfo, Rómulo encabezaba el elenco. Rómulo, el rey, hijo de Marte, rezaba aquella primera entrada, año 1, el 1 de marzo, por una victoria sobre el pueblo de Caenina, en conmemoración a su rápida derrota de una cercana ciudad latina cuyas mujeres jóvenes habían sido robadas sin admitir el menor destello de escepticismo público acerca de su paternidad divina. Los eruditos romanos trabajaron con ahínco para determinar los logros de Rómulo y elaborar una cronología precisa de las primeras fases de Roma. Una de las polémicas más enérgicas de tiempos de Cicerón era la cuestión de cuándo se fundó la ciudad, cuántos años tenía Roma. Las mentes eruditas empezaron a contar hacia atrás, de manera ingeniosa, desde las fechas romanas que sí conocían hasta las más remotas que no conocían, y trataron de sincronizar los acontecimientos de Roma con la cronología de la historia de Grecia. En particular, trataron de hacer coincidir su historia con los ciclos cuatrienales de los Juegos Olímpicos, que al parecer ofrecían un marco cronológico fijo y auténtico. Aunque, como se reconoce hoy en día, todo esto fue en parte producto de una ingeniosa especulación anterior. Fue un debate complicado y altamente especializado, pero gradualmente las distintas opiniones confluyeron, y la situación en torno a la mitad de lo que llamamos el siglo VIII a.C., ya que el criterio académico llegó a la conclusión de que la historia de Grecia y la de Roma habían empezado más o menos al mismo tiempo. La fecha, que se convirtió en canónica y que todavía se cita en muchos libros de texto modernos, se remonta en parte a un tratado académico, el libro de la cronología, escrito nada menos que por Ático, el amigo y corresponsal de Cicerón. No se ha conservado, pero se supone que situaba la fundación de la ciudad por parte de Rómulo en el tercer año del sexto ciclo de los Juegos Olímpicos, es decir, en el año 753 a.C. Otros cálculos acotaron todavía más al 21 de abril, fecha en que los romanos modernos hasta el día de hoy todavía celebran el nacimiento de su ciudad con desfiles más bien chavacanos y espectáculos burlescos de gladiadores. Entre mito e historia suele haber una frontera borrosa, pensemos en el rey Arturo o en Pocahontas, y como veremos, Roma es una de las culturas en las que esta línea limítrofe queda especialmente difusa. No obstante, a pesar de toda la perspicacia histórica de la que hicieron gala los romanos en este relato, todo indica que debemos considerarlo, desde nuestro punto de vista, como puramente mítico. Para empezar, casi con toda seguridad, no hubo nada parecido a un momento fundacional de la ciudad de Roma. Muy pocas ciudades han sido fundadas de golpe y por un solo individuo. Acostumbran a ser producto de cambios graduales en la población, en los modelos de asentamiento, organización social y sentido de identidad. La mayoría de fundaciones son invenciones retrospectivas que proyectan al pasado lejano un microcosmos o una versión arcaica imaginada de la ciudad posterior. El nombre de Rómulo es en sí mismo un regalo. Aunque en general los romanos creían que él había dado nombre a su recién establecida ciudad, hoy estamos bastante seguros de que fue al revés. Rómulo fue una invención imaginativa derivada de Roma. Rómulo fue simplemente el arquetípico señor Roma. Por otro lado, los autores y eruditos del siglo I a.C. que nos han transmitido su versión de los orígenes de Roma no tenían muchas más evidencias directas de las primeras fases de la historia de Roma que las que tienen los escritores modernos y en cierto modo quizá menos. No había documentos conservados ni archivos. Las pocas inscripciones primitivas sobre piedra, por más valiosas que sean, no eran tan antiguas como los eruditos romanos imaginaban y, como descubriremos al final de este capítulo, a veces interpretaban irremediablemente mal el latín antiguo. Es cierto que tenían acceso a unos cuantos relatos históricos primitivos que no se han conservado. Pero los más antiguos de todos se redactaron en torno al año 200 a.C., por lo que aún había un gran abismo entre aquella fecha y los orígenes de la ciudad, que sólo podía salvarse con la ayuda de una bolsa muy variada de relatos, canciones, representaciones teatrales populares y la vacilante y a veces contradictoria amalgama que constituye la tradición oral, que al ser narrada una y otra vez se ajusta constantemente a las circunstancias cambiantes y al público. Hay algunos destellos huidizos de la historia de Rómulo que se remontan al siglo IV a.C., pero después, a menos que saquemos de nuevo a escena la loba de bronce, el rastro se pierde. Dicho de otro modo, la historia de Rómulo condensa algunas de las cuestiones culturales esenciales de la antigua Roma y es tan importante para comprender la historia de Roma en su definición más amplia, precisamente porque es mítica más que histórica en sentido estricto. Los romanos no habían simplemente heredado, como ellos suponían, las prioridades y las preocupaciones de su fundador. Todo lo contrario, a lo largo de siglos de narrar una y otra vez la historia y después reescribirla, ellos mismos habían construido y reconstruido la figura fundadora de Rómulo como símbolo poderoso de sus preferencias, debates, ideologías y ansiedades. En otras palabras, no es, para volver a Horacio, que la guerra civil fuera la maldición y el destino de Roma desde su nacimiento. Roma había proyectado sus obsesiones con, al parecer, un interminable ciclo de conflictos civiles en su fundador. Existía la posibilidad de ajustar o de volver a configurar la narración, incluso después de haber alcanzado una forma literaria relativamente fija. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo Cicerón decidió correr un tupido velo sobre el asesinato de Remo y Ignacio negarlo por completo. Sin embargo, el relato de Livio de la muerte de Rómulo ofrece un vívido destello de cómo hacer que la historia de los orígenes de Roma afectase directamente a acontecimientos recientes. El rey, explica, había gobernado durante 30 años cuando de repente, en una tormenta violenta, quedó cubierto por una nube y desapareció. Los apenados romanos no tardaron en concluir que les había sido arrebatado para convertirse en Dios, cruzando la frontera entre lo humano y lo divino de una manera a veces permitida por el sistema religioso politeísta de Roma. Pero algunas personas de la época, admite Livio, contaban una historia diferente, que los senadores habían asesinado al rey muerto a cuchillazos. Livio no se inventó totalmente estas partes de su argumento. Cicerón, por ejemplo, había relatado antes la apoteosis de Rómulo, aunque con cierto escepticismo, y un político excesivamente ambicioso de la década de los años 60 a.C. fue amenazado con el destino de Rómulo, y aquello es de suponer no significaba convertirse en un dios. No obstante, al escribir sólo unas pocas décadas después del asesinato de Julio César, que fue apuñalado hasta la muerte por los senadores y al que después se le concedió el estatus de Dios, para terminar con su propio templo en el foro, Livio ofrece un relato especialmente enfático y cargado de intenciones. Eludir aquí los ecos de César sería eludir el meollo del asunto.